Desde que inició la emergencia sanitaria en Colombia debido a la pandemia del COVID-19, algunos niños y jóvenes de escasos recursos se han visto afectados en los estudios por falta de herramientas tecnológicas, ya que el Gobierno Nacional implementó las clases virtuales. Los estudiantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, no fueron ajenos a esta problemática y en días pasados pidieron al Gobierno Municipal conectividad a Internet para poder cumplir con el cronograma académico. Atendiendo el llamado, el Secretario de Educación Municipal visitó la institución educativa Miliciades Cantillo de dicha región y se comprometió en los próximos días a entregar 200 chips con datos para que los alumnos tengan acceso a Internet y puedan finalizar los estudios desde la virtualidad en lo que resta del año académico. Se desarrolló una visita en la vereda Las Casitas en donde pudimos identificar varios aspectos relacionados pues directamente con el servicio escolar. Primero, pues efectivamente se están haciendo entrega de módulos, cartillas y guías por parte del coordinador dispuesto por la rectora de la institución educativa Miliciades Cantillo. Y ahí en adelante estuvimos haciendo revisión de la infraestructura educativa, validando algunas necesidades puntuales dentro de la misma. Adicionalmente, pues me reuní con el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Fernando Oliveros, en donde me manifestó muchas inquietudes referenciadas en los conceptos de la implementación de virtualidad. Allí encontramos y directamente con él validamos que el servicio de conectividad por parte de los distintos operadores que se encuentran con el alcance de cobertura en esa zona es deficiente. Esto directamente pues nos obliga a nosotros a continuar con algunos procesos de manera flexible teniendo en cuenta que no existe realmente garantías estables porque se presenta el servicio intermitente con varios operadores. Esto pues a los padres de familia les ha generado inconvenientes y el acompañamiento de los docentes a sus estudiantes pues también se ve afectado. Nosotros vamos a buscar la manera para establecer contacto con el operador que vamos a contratar que nos permita establecer cobertura en esa zona teniendo en cuenta pues la zona de influencia.